¡Eres un dragón! ¡Malcriao! Y si la nueva hamburguesa es aquí en chai Con su salsa barbacoa y maonesa Y si culo veo, culo quiero Y la pizza ranchera Esa es la narice Con su fama es el chorizo Madre mía ¡Eres un pozo sin fondo! Bueno, eso sí Con cola light para no engordar Pero comes todo con los ojos ¡Todo con los ojos! Madre mía Con la de niños que hay pasando hambre por el mundo ¡Eres insaciable! Madre mía Esto no me lo termino yo ni en dos semanas Estoy llena ¡No! ¡Gracias!